Como primo, un saludo a los subscribers A esta hora primo, nada más me veo yo a esta hora Coño, manda el link una vez, esto va a YouTube, manda el link a echar Si, deja un mandado Ayúdame todo el mio Yo creo que se le barato el party, primo Primo no se le barato, dale pa'l te la La bombia se oye ahí en el juego, ahá Mira ahí Se oye Si, se escucha bro, ahí digo No, qué raro ¿Cómo se sube esa vaina? Ok, ya no, el micrófono mío, primo Tocas acá, me más, cato Ya Tocas acá, me más, cato Tocas acá, los comentarios de YouTube, qué grave ¿Cómo fue? Dice que ya lo comentarían. Vamos para la calca tuya. Si yo lo hago de ahí, me quedo en Rivertown. Tenemos gente, tenemos gente. A ver si... Dale para acá, voy a abrir de una vez. Tú vas a abrir de una vez. Dale, dale, dale. Mira. Tengo una pistola ya. Tengo una pistola todavía. Vienen ahí, vienen ahí. Oh si, encontré una ya. Cuando viene a ver no madrugan de aquí atrás. Míralo ahí. Ya lo dije. Cuidado, cuidado. Ya lo maté ya. Uy. Ya bien. Vamos a ver. A la caja a veces la ponen una de dos casitas, a veces. Hay gente, hay gente aquí, tengo gente aquí ya en busca. Me da la vuelta, me da la vuelta. Dame un número de este lado. Estaba aquí, aquí mismo. Míralo allá arriba, hay otro arriba, hay otro arriba en la torre, aquí. Atrás no se trae uno, cuidado. Sí, espérate que viene a tierra. Volteate, volteate. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, pero espérate que... Se fue el de la torre. Ese tiene que tirarse, pues está arriba con una dotadora. ¿Dónde está el otro? El que tú dices. Voy para allá, voy para allá. Ese tiene que ser amigo de este. No, él tiene que ser amigo de este. Míralo ahí desde San Grovis. Ese fue. Sí, ya era. Ya explotó la dotadora todavía. Bueno, bueno. Chacho, ese no sabe. Ese no sabe de dónde le dieron, ¿no? Pero si él se subió ahí arriba es porque él tiene un sniper. Déjame ver. Primo, ¿le están tirando? No, no, a mí no. Están ahí, están en el otro lado, güey. ¿Dónde? ¿Dónde fuera? Sí, a ti. Te están tirando a ti. Ahora sí me tiran. Están de 1'44, yo creo que. Tienen un rifle ahí. Vamos a meterlo. No, no, no. No tiene nadie, pues. Mira eso. Cuando abrí el bulto. No. Porque el tipo te estaba tirando, me paniqué. Tienes que me... Yo creo que me van a madrugar esos tigres. No, 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 no. Recula, recula, recula. Si me mata el tanque lo que. No tiene un sniper, pero tiene un epify. La voy a coger. No, no, no. No, no. Se fue, se fue. ¿Dónde era que te estaban tirando? No, no. Y ahí de ese torre. Del otro lado, mira. De la... Sí. Desde 171, de aquel lado. Voy atrás de ti. Míralo allá. Están allá. 2'28, 2'28. ¿Están viendo? No, no. No me han visto todavía. El tigre está arriba vaqueando todo. Está looteando. ¿Adentro de la casa? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, muero, muero, muero. Está aquí de este lado, eh. Está, va, está, va, está, va, está, va, está. Diablo, me ha agarrado la granada, eh. No, no, no. Tengo que revivirte, loco. Diablo. Enciende, se tiran ahí mismo. Que yo no tenía vida, loco. Tenía que hacer algo. ¿Qué es lo que va a matar? Está bien para calentar. Oh, sí. Sí, ya que... Sí, ya que... Sí... Sí, ya lo pasaron. Mm-hm. El chivo me está invitando. A mí también. estamos en live primo no haga ese tipo de preguntas o 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 no se pero tiene que estar corriendo motor motor que tiene otro sensor ya se lo cogí otro trauma bala granada viene el pancho para acá viene el pancho para acá son dos pero vengan van a volver a ellos ahí vienen mira ahí vienen por atrás o el 346 se están bajando míralo ahí si quieren de largo espérate ya me llevo a poner una trampita tendrá tendrá granada aquel tipo vamos vamos a coger vamos a coger el consumer que necesito esto tiene para el naip el que la respiración no no tiene aquí no el otro el otro que está afuera oh los pulmones no a nosotros no pero están aquí ya lo ya lo vi ya lo vi son dos en 100 en 23 23 ya le dio la tumba vamos que lo tumbe lo tumbe acuérdate se están pliando con otro ahí abajo no me tumbo me tumbo el amigo yo creo que lo revivió ya mi mafia no porque no le tiras de granada esto yo le voy a poner mierda esa juguera de nosotros ahí no 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 podíamos agarrar reviviendolo ahí y y y y y y y y Gracias.